Romantic Style in the World, en la monarquía, Master, Young West Music Bienvenidos al canal del profesor Pedro Morales, no olvides dejar tu like No olvides dejar tu like, no olvides dejar tu like, no olvides dejar tu like No olvides dejar tu like, no olvides dejar tu like, no olvides dejar tu like Baby te quiero un poco, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, ya no te sé que al llegar, con solo pensarte baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro baby Tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Si es que te quiero un poco, baby te quiero un poco, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Si es que te quiero un poco, desde que te quiero un poco, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Si es que te quiero un poco, baby te quiero un poco, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Baby te quiero un poco, desde que te quiero un poco, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz No olvides suscribirte, darle like, compartir y visitar mis redes sociales Búscame como profesor Pedro Morales Búscame como profesor Pedro Morales